¡Qué bonita está la calle al pasar la cofradía! Cuando el vaso se levanta, parece una barriguita, ese mes en la bahía, es el cargar. Y él le imprime esa alegría con su clásico compadre. Derramando arte, que más bien parece, el paso lo lleva en las olas del mar. Hasta el cielo se estremece, cuando se cruza el silencio, una saeta y tal. Ana, rasgando como un cuchillo, besarnos y tal. ¡Qué bonita está la calle al pasar la cofradía! ¡Qué bonita está la calle al pasar la cofradía! ¡Qué bonita está la calle al pasar la cofradía! ¡Qué bonita está la calle al pasar la cofradía! de nuestra la ciudad